Eximir del impuesto al valor agregado a los servicios sanitarios o rurales a que se refiere la ley que regula dichas materias es el objetivo de la norma aprobada y despachada a sala por la Comisión de Hacienda, específicamente considera que los servicios sanitarios rurales que los operadores presten a sus asociados, cooperados o socios no se encontrarán grabados con IVA. Para estos efectos los nuevos operadores deberán encontrarse inscritos o incorporados en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales al último día del mes anterior en que comience a prestar los servicios. A los operadores que ya se encuentren prestando dichos servicios se les aplicará este tratamiento tributario desde el mes siguiente a aquel en que se incorporen al registro. El texto define que entre otros estarán exentos de IVA las prestaciones de servicios sanitarios rurales o la venta de agua potable al cuerpo de bomberos o sus compañías a establecimientos educacionales municipales de educación pre básica, básica y media reconocidos por el Ministerio de Educación y a los Bienes Raíces Municipales. Durante enero de cada año el Ministerio deberá informar al Servicio de Impuestos Internos el listado de operadores incorporados en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales inscritos al 31 de diciembre del año anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!